Empezaba la proteína verde fluorescente y que la empresa de Taiwán que lo comercializó se tuvo que comer con patata, porque el famoso Night Pear, la perla negra, que era un gusilu en realidad, pasó de costar 20 céntimos, que cuesta un pencebra, a costar 40 dólares y literalmente creo que se tuvieron que comer porque no funcionó. Lo cual demuestra que la gente tiene más sentido común de que pensamos. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacer un animal transgénico? Como digo, no voy a dar la receta, pero más o menos básicamente, una vez que se decide la cepa o dentro de la especie, la cepa, la raza o la cepa que queramos utilizar, se cruza. Vamos a poner como ejemplo más sencillito unos ratoncitos. Se cruza una hembra que ha sido super ovulada para que produzca muchos embriones. Se cruza con el macho, tenemos un embrión normal. Por otra parte, elaboramos, caracterizamos, purificamos y preparamos la secuencia genética que queremos introducir, que queremos insertar en su genoma. Ese proceso es parecido al que se hace también en plantas, lógicamente. Realmente, lo que es la técnica, el concepto es el mismo, la técnica diferente, obviamente. Por métodos varios, como microinyecciones, el más conocido, el que yo utilizaba en mis modelos, somos capaces de introducir en el genoma, en el nucleólogo, perdón, en el pronúcleo, que al final será el núcleo de ese nuevo embrión que se acaba de formar, somos capaces de introducir la característica, que no siempre es añadir, a veces es quitar, podemos introducir un gen mutado que inhiba la expresión de un gen endógeno. O sea, que no solamente hablamos de transgénicos, también hablamos de, lo que se llaman los no-tout, los no-kin, una serie de terminología científica que no voy a detallar. Este embrión manipulado se lo transferimos a una hembra de alquiler, con su consentimiento, ella tiene que sí en algún momento, y obtenemos una progenie, que es la que vamos a analizar, y aquel raconcito que expresa lo que nosotros hemos insertado, ya a partir de ahí lo podemos cruzar con otro igual para obtener una cepa pura o no, híbrida, en fin, ya cada una heterocigota, ya cada científico ahí hace lo que humanamente puede. Lo que sí debe de hacer, claramente, es cambiar la bioética internacional, la ética de cada país, la ética de cada laboratorio, cada vez hace más hincapié en el buen trato a los animales, dentro de lo que es la investigación, obviamente, y ello incluye empezar a cambiar algunas costumbres, como la de cortarle un trocito de cola a los animales para analizar su genoma, para ver si es transgénico o no. Actualmente, se pretende utilizar técnicas que se pueden utilizar en humano, como análisis de pelo, por ejemplo, análisis de pelo, de heces, un exudado bucal, la que al principio se quiere modificar, y también las consideraciones analgésicas, además, por una cuestión egoísta. El científico es egoísta, yo soy mi egoísta, he mirado al país a comprobar, y quiero que mis resultados científicos sean lo mejor posible con el menor esfuerzo. Algo que se ha demostrado, yo me sorprendía como manipulando una hembra, una ratoncita, después de transferir los embriones al infundíbulo, a la trompa de falopio de la ratoncita, al día siguiente de esa operación estaba ya correteando por la jaula, y bueno, realmente es que lo sufren. Sí, sí sufren, lo que pasa es que evolutivamente saben que un ratón que muestra debilidad es una presa fácil para un águila que pase por allí. Entonces los animales disimulan el dolor lo más posible, pero con técnicas de caracterización de dolor se ha demostrado que sufren y mucho. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este dolor, porque muchas veces el dolor de un animal hace producir una serie de neurotransmisores, de hormonas, que incluso podrían mascarar el resultado que estamos buscando. Por lo tanto, no solamente por ellos, como dicen aquello de si no lo haces por ellos, hazlo por ti, aunque solamente sea para no mascarar investigación. Y bueno, incluso en la eutanasia, ya la normativa europea está bastante bien definida. Una vez que ya tenemos el transgénico, hay que llamarle coloquialmente, a mí me presentaban como HAL, en su momento el mutragénico mío se llamará HAL 1, HAL 2, en fin, soy así de egocéntrico que se lo va a hacer, pero obviamente a la hora de publicarlo, a la hora de incluso intentar patentarlo, o sea, si así lo veo conveniente, hay que darle un nombre científico oficial, que pasa a proponer la cepa del animal, el tipo de inserción genómica que le hemos aplicado, y también el gen que se le ha modificado, el laboratorio que procede, la camada y todo. Y este sería el término oficial para denominar a un animal transgénico. Siguiente, por favor. Rápidamente, algunos ejemplos de animales transgénicos. Bueno, veis que le falta un trocito de cola, como veis. Este, hace poco, hace 20 años escasamente, un animal transgénico era portado de un neche, era portado de una revista científica. Actualmente, como mucho, es una figura más dentro de un peinche. O sea, que ya la tecnología está muy estandarizada para investigación. Este fue el primer animalito que tuvo, que se le insertó la hormona de crecimiento de la rata. Aquí lo vemos con tres semanitas, que está su mamá, que está muy orgullosa, porque su hijo es, con diferencia, el campeón de la camada. Entonces, este fue el primero que se publicó, pero hay muchos más. Por falta de tiempo, no voy a comentar, a este le falta, se le ha, no, se le ha suprimido el gen del receptor de la capsaicina. De forma que, entre otras cosas, los receptores, entre otras cosas, captan el picante del chile habanero, que me engañó un compañero mío mexicano una vez que fui ahí a Morelia. Tómate este, consumí rápido, que no se enfríe, que está, y era el chile habanero, y todavía me acuerdo, que se han pasado de unos años. Bueno, pues este ratoncito no habría sentido nada, porque no tenía ese receptor. Detrás de este tipo de modificación hay una investigación en nuevos analgésicos. Y bueno, esta es una historia muy bonita, tal, que todo el mundo, el cotilleo también funciona a veces en investigación. Se habla que hay modelos muy guapas, por ahí curulando, que presentan programas de televisión y tal, que se cuestiona mucho su feminidad genética. Se habla que ciertas presentadoras y tal son X, Y, en vez de X, X y tal. Bueno, pues eso puede ocurrir. Haciendo muy corta la historia, nosotros nos desarrollamos como mujeres, esto, chicos, lo siento, pero bueno, no lo siento, yo estoy muy orgulloso de mis tres semanas de mujer en el desarrollo empronario, hasta que se activa un gen, el gen SRY, que inhibe los conductos de Müllerin que van a formar los ovarios y empieza la producción de testosterona, los testículos, y de ahí ya estamos perdidos. Ahí ya como... Bueno, pues hay una mutación en ese gen, en el SRY, que hace que no se forme el receptor de la testosterona, de forma que ese desarrollo es puramente... La base genética es femenina completamente, la base fenotípica va a ser femenina. Pero además con una sabedad, y es que nosotros y vosotras, chicos y chicas, tenemos un compendio de hormonas masculina y femenina, y ahí está el mayor testosterona en las mujeres, pues más bello corporal, en fin, la voz diferente, más bellito donde lo queremos, en fin, y a la inversa. Bueno, pues estas mujeres son X, Y, pero no tienen ninguna, entre comillas, contaminación de testosterona, puesto que no funciona su receptor. Por lo tanto, son mujeres que su relación masa-grasa-corporal es la que tanto nos gusta a los hombres, el desarrollo de los órganos, de las características sexuales secundarias, que no nunca son secundarias, ni mucho menos, también es bastante rápida, en fin, que realmente... Y el problema es que son estériles, perdón, no se dice estériles, me comentó una amiga mía de un instituto de infertilidad, que se habla de que son infertiles, no estériles. Bueno, pues ese gen se caracterizó, se obtuvo de humanos, se le insertó a un ratón, se seleccionaron los ratones XX, y mira por dónde se desarrollaban como machos, además como machos fértiles, en el caso de este modelo, aunque no lo parezca un pene, y además estos ratones, como digo, son fértiles. Por lo tanto, se demostró que un único gen era capaz de hacer toda la programación genérica en humanos. Siguiente, por favor. Y este señor es un transgénico, ahora lo vais a ver, que la enzima fosforoepirubato-carbosiginasa, P, en múscula, hace, resumiendo mucho, que podamos ser más efectivos procesando la glucosa en nuestros músculos, y por lo tanto, obteniendo más energía. Entonces, se hizo con un ratón transgénico, y una pregunta de exámenes, me tiene que decir cuál de los dos transgénicos que vais a ver ahora, cuál de los dos ratones es el transgénico. Pinchada, por favor, a ver si funciona. ¿Polo grande? Uno de los dos es transgénico. Lo que no sabéis que le pusieron aquí, para que quieran los dos raíos de pepeo. Eso no lo sé. De cientos metros. Aquí dice que corre a Rita, ya. Este lleva una hora. Él habrá un puerto al final de la cinta, ¿eh? Vamos, ni una entrada para el mundial, ¿eh? Bueno, ya parece que ya, ya, sí, parece que ya. Pero que va, había perdido el mechero. Seis horas. Seis horas estuvo el hombre corriendo. Hay que decir quién era transgénico. Bueno, y en cuanto a granja farmacéutica, como he comentado antes, hay mucha investigación al respecto. Se está consiguiendo, hay unas vacas, ahora mismo ricas, creo, en vacas argentinas, que, ahora mismo no puedo decir, ahora mismo exactamente, en qué tenía una altamente por ciento de concentración en su leche, pero como todo el mundo recordaréis a la oveja doli, que no tiene nada que ver, pero a partir de la oveja doli, se han clonado y transgenizado un montón de mamíferos. Uno de los que sí controlo, porque era parte de mi campo de investigación, eran estos cerdos crónicos que estaban pensados para los senostrasplantes, porque en su corazón se le había eliminado concretamente uno de los antígenos de presentación, uno de las proteínas implicadas en la presentación de antígenos. Para si alguien no controla un poquito el sistema inmune, deciros que es la forma por la que en un caso de trasplante el sistema receptor es capaz de reconocer aquello como extraño y atacarlo. De forma que, en principio, estos corazones, estos cerditos podrían haber servido para, como digo, para trasplante no humano. Sé que esta línea de investigación se paralizó y estos cerditos ya tienen un par de años, me imagino que como mucho estarán colgados de alguna tienda de aquí de Madrid, pero que me conste no se han utilizado para investigación, para ir más allá a lo que es el traslado a clínica en senostratante. ¿Por qué? Había mucha reticencia a la hora de un trasplante con un órgano de un animal a otro en cuanto a posibles virus que se puedan adaptar un virus que ataque, el virus de la peste porcina africana se podría adaptar a su nuevo receptor a través de una infección, por ejemplo, de un corazón porcino. Cosas así. Por el caso, esta línea de investigación no está parada, pero que yo sepa, con estos cinco cerditos no se ha ido más allá. Siguiente. Esto lo dijo un premio al principio de Asturias que todo... Luego, Severo Ochoa dijo que además de eso, todo lo que se puede hacer se podrá hacer a pesar de la religión. Eso lo dijo Severo Ochoa que luego aparecerá... Siguiente, por favor. En cuanto a transgénesis en plantas... Siguiente. Mucho sale en los medios de comunicación de lo malísimo, malísimo que son y cuando se preguntan las razones, la razón no le importa porque hay un axioma en periodismo y es que lo importante no es lo que ocurra sino lo que la gente cree que pueda llegar a ocurrir. Y hay otro axioma que eso me vaya a perdonar a mi compañero que es ahí de aquí periodista que suele decir aquello de no impidas que la realidad te impida un buen titular o algo así, ¿no? Bueno, pues esto es realmente lo que ocurre con los transgénicos y una de las pruebas de ello si pinchas a este señor lo vamos a quitar enseguida porque si no no voy a poder poner mucho más. La guerrilla antitransgénica ha llegado a España a todos los campos con víctores transgénicos como zona de protesta. Sus primeras escarabuzas las han protagonizado en Cataluña. Nos informa de todo ello Jordina Frate. Josep Pami siempre ha apostado por los cultivos ecológicos. En 2006 fue el primer agricultor condenado a España por cegar un campo de maíz transgénico. Ya hemos hecho nuestra fase de radicalismo siempre estamos vistos en cuatro, cuatro gatos pues no, somos muchos. La sociedad catalana está en un 80% en contra de transgénicos y que a mí los políticos viven de espaldas de esa realidad. Cataluña está en el punto de mira de los segadores voluntarios. Bueno, lo podría poner si me haría final lo pongo pero es que como van a cortar tengo esa mente medio grande. En cualquier caso la CNN lo vendían como unos héroes. Héroes porque entraban en cultivos de personas con todas sus condiciones legales puestas al día destruían el cultivo de hecho incluso lo llegaron a hacer algo que ya el derecho penal yo creo que es un agravante muy importante el día de la final de la Copa del Mundo aquel día glorioso para todos de España con aquel famoso día entraron y a un payés destrozaron todo su cultivo y lo triste no es que bueno, luego algunos de ellos van a ser procesados y tal comentan que un euro diputado va a pasar un par de días en la cárcel que no pasará me imagino pagará cuatro eurillos y tal el problema es que desde mi punto de vista hay una legislación hay unos caminos maravillosos para que todos defendamos nuestras ideas todos defendamos lo que queramos pero desde luego yo mañana entro con un tanque en los cultivos de mi vecino que no me gusten pues porque no me gusten las amapolas de mi vecino y digo que eso es una es una lucha noble eso dentro de cada uno no está del todo mal lo que está mal es que los medios de comunicación se hagan eco en este sentido en este sentido de la heroicidad para unas corrientes